Hoy vamos a hablar, después de seis años del caso de Interbolsa, vamos a hablar de las lecciones que nos dejó este caso. Y para esto quisimos invitar a un par de expertos en el tema, unas personas que estuvieron justamente en el corazón de la investigación de lo que pasó en Interbolsa. Ellos son profesores de la Universidad de Externado. Y a esta hora saludamos a Luis Antonio Orozco. Él es doctor en Administración y profesor investigador de la Universidad del Externado y Luis Fernando García. Él es contador y auditor forense, máster en contabilidad forense, especialista en auditoría forense en la Universidad de Externado. Ellos dos estuvieron en esa investigación y vienen a compartir con nosotros esas conclusiones tan importantes sobre este caso. Y pues antes de empezar, quisiéramos hablar un poco en qué va el caso Interbolsa en este momento. Básicamente en Interbolsa la situación ahora es el proceso sobre dos delitos, la manipulación de acciones y la administración desleal, que esos ya tienen más o menos ocho o diez años para la prescripción en términos de condenas, en la tasación de penas. Por lo tanto, pues hay un tiempo medianamente prudencial para que se pueda trabajar el proceso contra el señor Alessandro Corridori y los demás asociados en lo que fue la concertación para el trabajo con la acción de fabricato que pasa de 20 a 80 pesos. Y rápidamente con el tema de fondo premium, lo que está pasando ahora están en los preparatorios. El inicio del juicio se da el próximo año, pero en estos preparatorios empiezan maniobras dilatorias. Nosotros sabemos que en el marco de este proceso los abogados defensores empiezan a pedir pruebas y testimonios. Por ejemplo, una que llama la atención es que se quieren escuchar a más de 1.200 víctimas. Entonces, ese tipo de solicitudes con los requisitos y las necesidades legales en función de esa defensa, pues entorpecen el proceso. Más de 30 personas hayan sido investigadas, pero solo 5 estén encarceladas y el resto tenga temas como vencimiento de términos dentro de unos procesos. Ustedes, como universidad, dentro de ese grupo investigativo, ¿qué encontraron? ¿Qué fue lo que encontraron en esas investigaciones y qué conclusiones sacaron de esas investigaciones? Pues bueno, parte de las conclusiones que arrojó el estudio es que, primero, hay un sinsabor en la comunidad respecto de los resultados que en materia judicial se han venido adelantando. Y eso, para las personas que teníamos, ya no hago parte de esa unidad ni de la Fiscalía General de la Nación, hace más de un año, pero sí queda el sinsabor de la comunidad respecto de la actuación de la autoridad. Yo quiero, digamos, precisar un poco respecto del papel que juega esa unidad. La unidad es una unidad que se creó prácticamente nueva porque en Colombia no tenía antecedentes de este tipo de delitos tan sofisticados, ¿no?, en la realidad. Pues los temas de bolsa solo lo manejaba la bolsa y no era un tipo delictual que había sido generalizado o que tuviera antecedentes al respecto. La Fiscalía es un actor dentro del orden judicial, o sea, esto es una, ¿cómo se le llama?, esto es un proceso, esto es una, tiene que ser una articulación entre los jueces, perdón, entre los jueces, la Fiscalía, la Defensa, es un sistema y la Fiscalía es un actor, ¿sí? Yo les puedo decir con conocimiento de causa, miren, la Fiscalía siempre estuvo preparada, esperando el juicio. Nosotros estamos esperando el juicio, pero por factores externos a la Fiscalía no se pudieron adelantar las cosas en los términos legales. La Fiscalía es un actor, tiene sus pruebas. La Defensa es otro actor, tiene sus pruebas. Las víctimas son otro actor del proceso, tienen también sus pruebas y tienen derecho a controvertir infinidad de situaciones y complejidades que sean dentro del proceso judicial. Ya tenemos por acá algunas preguntas, la primera es de Lili Cardona, ella dice, la Fiscalía General de la Nación aplicó el derecho de extinción de dominio a los implicados en el fraude para reparar a las víctimas, ¿cuánto se ha reparado y cuánto falta en términos financieros? Bueno, el tema de la extinción de dominio, sí, te puedo decir que sí, fue documentado este año, se iniciaron procesos de extinción de dominio para la persecución de esos bienes, de los bienes de las personas que están, digamos, involucradas directo o indirectamente en el escándalo. Creo que la cifra, yo lo leí en medios, está por alrededor de 20 mil millones de pesos en bienes, pero aquí hay un problema. Sí, discúlpame, yo pues como investigador siempre vemos el tema alrededor de los problemas. Sí. La extinción de dominio no quiere decir, perdón, la ocupación, que es la fase inicial de extinción de dominio, no quiere decir que haya extinción. Probablemente estas personas pudieron haber adquirido sus bienes que son objeto de medida antes del proceso. Ok. Entonces eso se va a convertir en un problema porque parte de esos 20 mil millones, probablemente, lo digo especulativamente, van a tener que ser devueltos. Porque una de las cosas interesantes que nosotros encontramos en el caso es que la teoría de la decisión nos dice, la gente es racional, hace cálculos, está todo el tiempo mirando Excel y mira cómo los precios varían, ya hacen los análisis, y nosotros estudiando las decisiones en las actas de la Junta Directiva de la Comisionista. No era racional. Encontramos que no era nada racional. Era una apuesta desenfrenada, no hay que seguir apostando. Hay una parte en las actas más o menos del año 2000, sí, inicios del 2012, donde nosotros encontramos que el señor Villadiego, Tomás Villadiego presenta una evidencia y dice, oiga, mire, aquí hay un problema con el patrimonio técnico, esto está peligroso, estamos corriendo un riesgo grande, y la decisión que toman los directores es seguir apostando. Dice, no, 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 pero hay que seguir ampliando el equipo a esta gente para poder continuar con la operación, porque hay que sacarla adelante. Si las superintendencias, lo que pasa es que la superintendencia es la entidad. Aquí tenemos que ver en la capacidad que tienen los superintendentes, sus delegados, y los funcionarios, que son los que finalmente desarrollan esta actividad. Mira, si tú colocas, si tú ubicas a una persona experta en riesgos de la superintendencia, para que vaya, y coloquémoslo en el marco de Interbolsa, para que vaya y te evalúe el riesgo de Interbolsa, el riesgo de cartera, él te va a evaluar el riesgo de cartera. Pero ese funcionario no va a conocer qué delitos se pueden cometer desde el análisis de ese riesgo. Me explico. Si yo estoy manipulando la cartera, probablemente tengo que manipular estados financieros, para poder dar apariencia de licitud, de sanidad, de una cartera sana, ¿sí? Pero si yo muevo el estado financiero, yo estoy incurriendo en un delito que se llama falsedad en estados financieros, que está contemplada en la ley 222 de 1995, y que te remite necesariamente al código penal a la falsedad en documento privado. Si tú haces esta trazabilidad hacia un funcionario de riesgo de cartera, ese funcionario queda perdido. Una pregunta muy interesante de Miguel Ángel Camacho. Él dice, ¿qué se puede rescatar de esta debacle? ¿Qué han aprendido los gestores del mercado de valores? ¿O siguen haciendo las mismas prácticas en contra del inversionista? En el marco del mercado de valores, yo creo que todavía hay mucho por aprender en términos de la capacidad de coordinación que tengan las diferentes agencias de control y la forma como nosotros, como inversionistas, como empleados en las firmas, como funcionarios dentro de otras agencias del estado, no directamente involucrados dentro del mercado de valores, pueden compartir información, estar alertas, ¿sí? Y en eso la acción periodística ha sido muy importante, en esa posibilidad de fiscalizar, dar cuenta, poner en la opinión pública hechos para que se den acciones, para que la gente tome conciencia y para que los centros de control puedan avanzar. Y en ese sentido, pues hay que caminar mucho. Ustedes como docentes, como investigadores, ¿qué consideran que necesita nuestro sistema en general para evitar estos casos de corrupción? En temas de educación, como lo venía comentando, crear espacios de formación e interacción donde diferentes actores dentro del sistema judicial puedan compartir espacio y crear capital social entre ellos. El delincuente tiene conciencia forense, y eso lo dicen los perfiladores criminales. Encontrar rasgos, que lo dice el narcisismo, lo dice la psicopatía, quiénes son los delfines, los psicópatas con poder. Ojo, que estas personas hemos hecho investigaciones ya y han arrojado unos resultados interesantes respecto del daño social que hace un psicópata con poder. Les agradecemos mucho su conexión, agradecemos sus preguntas, y los esperamos en una nueva edición de Al Tablero, mañana a las 11. Feliz tarde.